Dos semanas para que ya recibamos el 20-24 y no te has puesto las pilas, el día de hoy te voy a decir y cómo en 15 días vas a lograr eliminar todos esos gorditos abdominales y de estómago y cómo marcar tu cintura en sólo dos semanas. Así de que si te gusta este vídeo dale like, sígueme en todas mis redes sociales de verdad como Vida Sana con Gaviota, las quiero mucho, les mando un abrazote y vamos a ponernos pilas recuerden que en dos semanas vamos a lograr tener una cintura y un abdomen plano, ¿no la crees? Sígueme para que veas, te cuento. Ok, ya estoy aquí, vamos a quitarnos la blusa y vamos a eliminar esos rollitos que no nos pusimos pilas en todo este tiempo, pero andamos a las carreras pero nunca es tarde. Si tú lo haces, así como yo te digo, en sólo dos semanas vas a reducir todos estos gorditos mira cómo se ve ahorita aquí, checa, ok, y vas a ver cómo se va a ver. Y mira, yo tengo también como grasita aquí en esta parte se me ha empezado a acumular porque es difícil dejar los tamalitos, los pozolitos, podemos comer poquito de todo pero no atragantarnos, ok. Así que quédese aquí conmigo. Hoy no voy a usar guantes, vamos a hacer algo rápido y te voy a decir que en estas dos semanas vas a tener el cuerpo que tú quieres en sólo dos semanas pero claro, vas a ayudar con la alimentación, no creas que nada más con la pura masaje ya viste cómo se ve, ¿verdad? Ya estás viendo, mira, cuadradito, parejito, ahorita vamos a sacar esa cintura fíjate bien cómo le estoy haciendo mi dedo gordito. Vamos a calentar primero así y luego del otro lado igual lo mismo, las dos manos, mira, una lo hace y la otra te lo trae, ok. Vamos a calentar con los dos dedos pulgares así, de esta manera como lo estás, lo estamos viendo aquí, vamos a estar haciendo círculos, círculos, círculos con los dedos y estos masajes, automasajes que te vas a hacer, van a ser en la mañana cuando levantes en ayunas, ponte un plástico con tu reductor, te vas al gimnasio, llegas, te bañas y en la noche antes de dormir te lo vuelves a hacer, o sea, dos veces al día, por quince días te vas a hacer al final 30 automasajes, ok. ¿Qué es lo que vamos a utilizar primero? Vamos a utilizar primero, me ando equivocando nuestro rodillo diamante, ok. Con movimientos transversales, circulares y ascendentes y descendentes para la barriga, vámonos, vamos a destruir todos estos gordos de aquí, miren, nos vamos a enfocar en esta área que es la que más queremos destruir para que nos queden bonitos los vestidos, ahorita en el 24, no te esperes más estamos a 15 entonces, más o menos son dos semanas a partir de hoy 15, viernes 15 fíjate nomás como lo estamos haciendo te pones con un pie adelante y otro atrás y empiezas a hacerte así mira, un sit-sa círculo sit-sa, así como diagonal, así pum, 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 pum y luego así ¿ves? círculo, ahí mismo para que se marque aquí esta parte, mira a quitar esta grasa vamos a agarrarlo de atrás también te pones así y vas a hacer esto, mira un lado, el otro un lado, el otro con el rodillo diamante ok, vamos a abrir las piernas me voy a hacer para acá para que lo alcancen a ver bien vamos a abrir las piernas y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? drenaje linfático, rápidamente esto nos empieza a calentar todo todo, todo la área que ocupamos en toda la área completa aquí se me empezó a hacer este gordito dije, no, ni más, ni más y dije, ahorita lo desvelatamos ok, vamos a empezar a hacer este movimiento también miren agarré mi rodillo diamante miren nomás como se activa ya el colágeno, la elastina todo nos ayuda aquí, miren todo este gordito que traigo yo ahorita aquí van a ver ahorita como voy a recibir el 20, 24 ustedes también miren, tráiganse todo así, mira así y mira aquí mismo tiempo vamos a ir marcando la panza el abdomen ok, después vamos a agarrar ya sea si tienes champiñón o tienes algo así bueno, pues nuestra tabla nuestro de este champiñón así cuadradito vamos a agarrarlo con las dos manos fíjense bien lo que estoy haciendo después vamos a hacer esto esto te va a gustar hazlo en ayunas, tempranito si no vas al gimnasio, pues no vayas pero hazte tu masaje tu automasaje en la mañana cuando te levantas fíjense nomás como se va a marcar ahorita aquí, mira y en la noche antes de dormir fíjense miren ven ay, estoy emocionada miren miren, agárrenlo fíjense todo, todo se lleva, mira arrasa con la grasa y encaje en esta parte de aquí, mira pum pum y a marcar cintura ok también pueden hacer esto mira, como si fuera una navajita miren se fijan y de esta manera pues vamos reduciendo esa área que queremos miren como está de rojito ya agarran la otra mano y empiezan a hacerlo del otro lado pero siempre es bien importante que ustedes hagan esto estiren esta parte de aquí para que hagan esto, miren miren como se va reduciendo ahí se va viendo la diferencia que rollitos ni que nada ahí vamos, miren miren como se va se fijan siempre una pierna adelante y la otra atrás y vamos a darle oh miren después volvemos a ponernos aceite rápidamente chicas se nos da el tiempo y vamos a utilizar nuestra luna miren el agarrado así para que quede fijo muchas de las garras diciendo es que no puedo no fíjense bien dos dedos aquí estos tres acá así ok y aquí van a eliminar con las dos manos toda esa grasa abdominal con nuestra luna dentada una mano o así como lo estoy haciendo ahorita y también pueden agarrarlo de dos manos se fijan y ahorita vamos a hacer todo todo el mondongo lo vamos a quitar aquí porque a mí me pasas por más que me cuide muchas veces o sea te vas comiendo hasta tres cuatro tortillas que el menudo que esto que el otro pero podemos comer todo pero poquito lo malo es que a veces no pudimos comer poquito y miren se fijan miren y ahí se va viendo poco a poquito cómo se va marcando miren se fijan miren abren un pie y lo hacen así otra vez miren drenamos drenamos aquí drenamos medio y drenamos ingle ok nomás que digamos que me baje el pantalón ¿verdad? hasta abajo y de esta manera aquí podemos hacer también nuestro marcamiento ¿sí? miren voy a hacer otro video al mismo tiempo aunque ustedes digan ay tengo mucha grasa es el primero fíjense este es el primero que estamos haciendo vamos a hacer parte así para que ustedes vean al final este nomás para que ustedes vean y lo hagan en casita ustedes háganlo por su cuenta como les estoy diciendo y yo lo voy a hacer por mi cuenta ¿ok? y ya finalizamos con nuestra copa que es la que barre ¿verdad? es la que nos moviliza todo lo que destruimos aquí y de que se hace cintura se hace cintura pues como de que no mira ahí está la copa sueca y miren poco a poquito le vamos dando forma aquí al abdomen vamos quitando movilizando toda esa grasita que se nos hace en esta parte de aquí miren ¿se fijan? vamos a estarlo haciendo en la mañana en la mañana ahí está ahí está miren ya lo más le hacen así y aquí se les va les va ayudando miren vean esto chicas ¿se fijan? me encanta mira mira bien rojo que traigo ya todo entonces aquí van a hacer uno para arriba y uno para abajo miren como se va metiendo mira de este lado igual se voltean ¿se fijan? miren el dedo lo encajan total así miren y toda la grasita todo vamos drenando tocinas vamos movilizando todo lo que desencachulamos el día de hoy ¿qué tal? ¿ves? ahí está miren miren como se empieza aquí me hace falta una cortadita de panza pero no me la corto ay ¿cómo creen? miren aquí vamos este marcando sumimos un poquito el abdomen y ya se va ahorita van a ver como se van a marcar ya más las líneas otra vez miren marcamos aquí y aquí marcamos aquí y aquí y listo ok las quiero mucho que Dios me las bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!